Si estás buscando la sanidad de emergencia en tu corazón, sale el dolor. Pero hemos tenido en cuenta algo y es que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Eso es lo que cada día, aunque haya problemas, hayan dificultades, nos dan las fuerzas para cada día levantarnos y hacer lo que hacemos. Esta canción se llama Tú, habla de todo lo que Él hace por nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer por Él. Tú me haces feliz Cuando yo pienso que solo estoy Tú me cuidas de mí Cuando la tristeza está en mi corazón Tú me haces reír Cuando estoy solo en el dolor Puedo ver Mi gran amor Puedo alejar Cuando la tristeza está en mi corazón Cuando la tristeza está en mi corazón Cuando la tristeza está en mi corazón Tú me haces reír Cuando la tristeza está en mi corazón Tú me haces reír Cuando la tristeza está en mi corazón Cuando estoy solo en el dolor Cuando la tristeza está en mi corazón Y puedo ver Cuando la tristeza está en mi corazón Y puedo alejar Cuando la tristeza está en mi corazón Cuando la tristeza está en mi corazón Y puedo alejar Cuando la tristeza está en mi corazón Y puedo alejar Cuando la tristeza está en mi corazón Que bueno que le podamos decir Señor Yo quiero amarte Yo quiero amarte más Jesús Y cada día estar delante de ti Dile Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más Cada día a tu lado estar Eres mi Señor Yo te amo desde mi Quiero amarte más Quiero amarte más Cada día Cada día a tu lado estar Eres mi Señor Yo te amo desde mi interior